Hola, bienvenidos a un nuevo video. ¿Tenés un lavarropas como estos? Que tenés el problema que no te está cargando agua, no se te llena con agua, tenés la falla esa que no carga con agua, te voy a enseñar paso a paso las cosas que tenés que hacer para encontrarle la falla y solucionarlo. Así que, vamos a empezar. Antes que nada, quiero decirte que si vos tenés otra clase de falla que no es la carga de agua del lavarropa, sino que es otro error, abajo en la descripción te voy a dejar una lista de reproducción con todas las fallas de estos lavarropas, y también en el primer comentario, en la caja de comentarios, el comentario fijado. Y seguramente este video te va a ayudar a ahorrarte un dinero y vas a poder solucionar el lavarropa y quizás ahorres bastante dinero. Siéndose el caso, dejando un me gusta me vas a ayudar mucho y si ves que te conviene suscribirte, suscríbete. Además de eso voy a dejar un link con unos aportes o donaciones por Mercado Pago y tal si es que querés ayudarme de esa manera, en agradecimiento, bueno, por haberte ayudado yo a vos. Nada más, vamos a empezar. Bueno, acá tenemos el lavarropas este, en este caso es el lavarropas, el DREAN CONCEPT 5.05. Y si vos tenés el problema que no te está cargando el agua, lo primero que tenés que hacer, que puede pasar, puede ser una pavada, pero puede pasar, fijate que la manguera no esté tirada en el suelo. Capaz te mudaste o lo cambiaste de lugar o recién lo compraste y no sabés cómo va. La manguera tiene que tener más o menos esta altura, ¿ves? Más o menos a esta altura del lavarropa tiene que estar, ahí. Si está tirada en el suelo, se va a desagotar, así como entra el agua, va a terminar saliendo. Así que fijate eso porque puede ser un detalle. Otra cosa a tener en cuenta, si vos ves que la manguera está en el nivel que corresponde, para que lo voy a correr un poquito, tenés que fijarte que la presión de agua sea buena. O sea, vos acá va la manguera de carga. Voy a ver que firme bien, ahí que enfoque bien. La manguera de carga va acá y capaz no te está cargando agua. Lo segundo que tenés que fijarte es que tengas buena presión de agua. Si vos no tenés buena presión de agua, o no te carga, o directamente por acá adentro te va a salir un chorrito muy finito. Y claro, no se llena nunca. Y creo que estos lavarropas te marcan error si tarda mucho. No me acuerdo muy bien, pero puede ser que no tengas presión de agua. Disculpen si escuchan otro lavarropa andando. Lo que pasa es que se lava ropa y mi vieja que está andando no lo puedo apagar para hacer el video. Por eso van a escuchar que desagota o que lava, en fin. Que hace ruido de fondo. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer, para eso yo lo enchufé una larga y para mostrarte, es lo siguiente. Vos lo ponés, por ejemplo, a lavar, al lavarropa. Lo prendés. Y lo ponés en cualquier programa. Y le das inicio. Si vos le das inicio y se escucha que la valvulita esta se activa, vos vas a escuchar un ruidito que se activa, pero igual, aunque se escuche el ruidito, no te está cargando el agua, entonces quiere decir que, bueno, en este caso la plaqueta está andando bien porque le manda señal a la válvula y la válvula también anda. Pero, por alguna razón, no está corriendo el agua. Ahora, si vos le das inicio y pasa como en este caso que no se activa la válvula, ves que no se escucha la válvula andar. O sea, le estás dando inicio, pero no se activa, no pasa corriente acá. En ese caso, pasa el minuto que te voy a estar dejando acá, que es en donde empiezo a hablar acerca de ese problema. Ahora, si vos estás teniendo el problema que se activa la válvulita y no te está cargando agua, hay que hacer lo siguiente. Yo en ese caso, bueno, lo voy a apagar y lo vamos a desenchufar. Lo que tenés que hacer es sacar los tornillos de acá atrás. Tiene uno acá y el otro acá. Yo los voy a sacar estos tornillos y voy a sacar la tapa para arriba. A ver, voy a tratar de hacerlo con una mano sola para mostrarte cómo se saca. Esto para sacarlo tienes que hacer así. Una vez que sacaste esos dos tornillos, agarrás de acá y tironeás. Ahí está. Una vez que tironeás, haces para arriba y ahí sale. Acá vamos a tener la plaqueta. Esta es la plaqueta que da la orden y la válvula de carga. Esta es la válvula para la entrada del lavado y esta es la válvula del enjuague. Si vos estás teniendo problemas, no en el lavado, sino a mitad del lavado del lavarropa, cuando tiene que hacer el enjuague y no te carga agua, lo que tenés que probar es esta válvula. Bien, en el caso que vos le estás dando inicio al lavarropa, vos apretás el botón, le das inicio y escuchás que la valvulita se activa, pero aún así no te carga agua y vos sabés que tenés buena presión de agua, lo que tenés que hacer, en primer lugar, es fijarte este filtro de acá. Este filtro se saca con una pinza y muchas veces se ensucia. Esa mallita que está ahí se ensucia con moho, con areñilla, con tierra, en fin, y se tapa. Lo que tenés que hacer, si lo ves tapado, es sacarlo, limpiarlo y destaparlo. Lo voy a tratar de sacar para mostrarte. Bien, ahí lo agarré con la pinza, ¿ves? Y sale esto. En este caso está limpio, ¿ves? La mallita está limpia, pero muchas veces se llena de esta mugre, ves que ahí se ve un poquito de mugre, pero no es nada, a ver si enfoca bien. Y eso hay que limpiarlo y volver a ponerlo. Si está muy tapado, seguramente era esto. Ahora, si vos ves que esto está limpio, pero aún así no te carga agua y la válvula se activa, quiere decir que lo que tenés que cambiar es esta válvula. Está trabado adentro, se trabó el pistóncito adentro. ¿Cómo se cambia? Así. Vos tenés que hacer acá, así, sacás estas dos de acá. Para volver a conectarlo no te podés equivocar porque va uno acá y el otro acá. No hay como equivocarse. Y esto lo sacás de esta manera. A ver si puedo, con una mano sola también. Tenés que hacer presión para afuera. A ver. Ahí está. Esto lo sacás y lo llevas a la casa de repuesto. No se puede comprar uno solo porque esto ya te lo venden así, ¿ves? La válvula es doble. Así que si se rompe una o no te carga por una, tenés que comprar los dos. Tampoco es tan caro. Una vez que compraste el repuesto, tenés que sacarle la gomita a este y ponérselo al nuevo. Y lo volvés a poner acá. A ver si puedo ponerlo con una mano sola. Bueno, ahí está. Ya lo puse. Una vez lo pones, volvés a conectar todo de nuevo. Y seguramente cuando le vayas a dar inicio, te va a cargar normalmente y ya, bueno, vas a tener ese problema solucionado. Eso es cuando el lavarropas te hace ruido como que está cargando, pero el agua no pasa. Seguramente era eso y al cambiar esto, lo solucionás. Ahora bien, si lo que te pasaba era lo que hablamos anteriormente, que vos lo prendes, le das inicio, pero se queda muerto, no escuchas que ni siquiera se activa la válvula, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Esta es la válvula de la entrada de agua del lavado y esta es la entrada de agua del enjuague. Lo que tienes que hacer es desconectar esta de acá y conectar directamente a 220 esta válvula para saber si está fallando esta o la plaqueta. ¿Cómo se conecta a 220? Así. Te tenés que armar de un alargue como este en una punta, bueno, para enchufarlo. Y en la otra punta tenés que tener dos terminales así para conectar a la válvula. Esto lo podés con cable que tengas en tu casa y si no tenés de estas de acá vas a comprar a la ferretería. Ya sé que, bueno, vas a gastar una moneda, pero igualmente te va a salir y te va a terminar saliendo más barato que pagar el presupuesto domicilio de un técnico. Ponele. Y además ya te queda para probar otras cosas. Entonces, haces este alargue así, que tenga esto y del otro extremo así y conectas esta pata acá, una ahí y la otra acá. Una vez está ahí, al otro extremo lo conectas al alargue. Ahí lo conecté y ahí se nota que está cargando, ¿ves? Es más, si tenés conectada la conexión del agua, directamente te va a empezar a cargar el agua solo, porque lo estás conectando directo. ¿Qué quiere decir eso? Que esto está andando bien y que la falla no está en la válvula de entrada de agua, sino que está en la plaqueta. Para solucionar eso, lo que tenés que hacer es, bueno, sacar la plaqueta. A ver, como iba, así. Para sacar la plaqueta, vos sacás ahí y esto tiene dos tornillitos. Sacás el tornillito que está acá y el otro que está acá y levantás la plaqueta. Al levantar la plaqueta seguramente vas a ver uno de los triacs quemados. Esta plaqueta la agarrás y la llevas a la casa de repuesto y, bueno, compras una en reemplazo a esta, que sea igual. Si vos te das maña para reparar la plaqueta y tenés en tu caso un soldador o podéis pedir prestado un soldador y estaño para eso, yo te voy a dejar acá arriba un link a un video de cómo arreglar estas plaquetas. Así que acá en este video mirá para reparar estas plaquetas. O si no, bueno, de última la compras y la cambias y listo. Tené en cuenta que también se puede quemar las dos cosas al mismo tiempo. Al quemarse la bobinita esta, hace un chispazo, hace corto y te termina quemando el triac de la plaqueta. Así que pueden pasar tres cosas. Que se te queme solamente esto y haya que cambiar la válvula. Que se te queme la plaqueta y haya que cambiarla o repararla. O que se quemen las dos cosas. Esto hizo quemar a esto y hay que cambiar las dos cosas. En el caso del enjuague es lo mismo que en el lavado, pero solamente que aplicas todo a esta válvula. Sacas esto de acá, la conectas directo y te fijas si están dando. Si vos ves que la válvula te carga bien cuando la conectas directa y tiene el agua conectada y te carga bien, entonces la falla está en la plaqueta que el triac que le manda corriente al enjuague está fallando. Y si está jodida, bueno, tenés que cambiarla lo mismo que vimos en el proceso anterior. Y si te está fallando la válvula, se cambia. Y si no, bueno, hay que hacer la plaqueta y repararla o cambiarla. O puede que se quemen las dos. Tanto en el lavado como en el enjuague tienen la misma falla porque básicamente es lo mismo. Es una válvula acá y una válvula acá. Bueno, y esas son las fallas y las soluciones que podemos encontrarle a este lavarropa. Saldrán 5.05 si tenés el problema que no te carga agua. Si tenés alguna otra falla, bueno, ya está como te había dicho anteriormente, está todo en la descripción. Y te voy a dejar acá un botón para que te suscribas si ves que te conviene suscribirte. Y de este otro lado, la lista de reproducción entera con todas las fallas de este lavarropa. Cualquier duda, dejala en los comentarios. Pero siempre fíjate de hacer todo lo que está en este video para que puedas reparar tu lavarropa. Nos vemos. Chau.